Van a respetar el águila mexicana Van a mirar esta bandera hacia arriba Y hundirlos en su sangre ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! México en la piel La tierra que me vio crecer Aquí no es lo mismo de ayer Hoy México tiene poder Mexicanos, orgullosos de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Mexicanos, orgullosos de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Esta tierra me ha dado todo más de lo que me merezco En el día un sol abrasador, en la noche aire fresco Le dio vida a mi madre y ella me la dio a mí Nunca podré pagarle el que me haya tenido aquí Tierra de valientes guerreros con tanates Esta tierra me forjó y forjará mis chilpayates Me lo ha dado todo con su calor me ha arropado Por eso de mis colores siempre seré un soldado Somos un instante en este tiempo infinito Tan vasto, tan largo, entendible, inaudito Somos un grano de arena en una enorme playa Somos un grano de sal de todo el Himalaya En esta tierra nuestro paso será breve Honra tus raíces antes que el tiempo te lleve Agradecido estoy con la tierra que estoy pisando Y así será hasta el día que encima me la estén echando Mexicanos, orgulloso de mi país Que si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Mexicanos, orgulloso de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí El mexicano de cualquier cosa se quiere hacer un taco Hasta de los frijoles que son del último saco No sé por qué andan diciendo que México no es rico Si tienen pueblos tan bellos como Tejerín o el Chico Sumos, Tlan, El Grande, San Castiabro y San Jasmeo Ven a conocerlos, verás que no la pasarás feo Prueba nuestros moles, nuestros ricos tamales También podrás degustar de diferentes mezcales Tacos, tortas, tostadas y agua chile Chile en papas o en papas el chile Los mariachis van a tocarte la cucaracha Por atrás se pide pero por delante se despacha Somos buenos pa'l pleito, nos encanta el burlote Al que le quiera entrar lo ponemos como camote México es muy peleonero, parece que comió gallo Pregúntenle a los franceses por aquel 5 de mayo A la piel en la tierra que me vio crecer Aquí no es lo mismo de ayer Hoy México tiene poder Mexicanos, orgulloso de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Mexicanos, orgulloso de mi país Y si muero lejos de ti Que vengan a traerme aquí Pour el aire, a la piel de mi país Y si muero lejos de ti Y si muero lejos de ti Y si muero lejos de ti Gracias.